Música 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 ¿Y ya me hasta su cocotar el borde? ¡Li acafe si! ¡Gracias por ver el video! 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 y ya se he hecho férir ya na sbasme ta laquilla Una caráfis abdón perea Hay salparis para maquillaje Más, ¿no es ese? ¿Puye estará en el lugar? ¿Todo no es ese? ¿Todo el lugar? ¿Todo no es ese? 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 Más allá de mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Los ángeles trabajan en el vehículo y el alma de la tierra se arraste en la tierra y el alma de la tierra Alas te nazis, ya me la chrín Más todo el trómalo, va y tu la y No te confieses y no te confieses ¿Pues has dado cuenta? No te confieses, no te confieses ¿Pues has dado cuenta? No te confieses, no te confieses ¿Pues he Cyril, a la de las personas? ¡Si crees! ¡Si crees, no te confieses! ¡Si crees! ¡Si crees! ¡Si crees! ¡Gracias por ver el video! 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 Música Το μπουζούκι πάνε να πάρουν, γυαλό γυαλό για να γουστάρουν Μπρεμός εγώ το χτυπάνε τα καντίνια, τα μπαρσανακιά γλεντούν με τα σαίνια Μπένιες και μάσες όλες αβέρτα Και ζεμπεκάκι πας στην κουβέρτα Μπάρκα μου καμαρωμένη, καργαμάγκες πορτωμένη Μπάρκα μου μπло και idee γυαλό για να γίνει Υπότιtλοι AUTHORWAVE